El aplauso fuerte para nuestra cumpleaños y por supuesto, feliz cumpleaños, muchas felicidades, un grito para que siga festejando. El sueldo y el sueldo y el sueldo. Me duele hasta la vida, sabes que me olvidaste, pensaste y desprecio, merezca yo de ti. Y sin embargo sigues, olvida mi existencia, y si vivimos cien años, cien años, pienso en ti. El aplauso fuerte para nuestra cumpleaños, muchas felicidades.